Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, elaboración del programa de trabajo y presupuesto de ingresos, egresos y de inversiones en activos fijos 2023 en la nueva aplicación en trámite digital, en esta ocasión para el servicio de orientación social y centros comunitarios. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán hacer de igual forma por medio del chat y al finalizar la presentación se les dará respuesta. Les cedo la palabra a la maestra Norenza Astiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Muchísimas gracias Ruth. Buenos días a todos. Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta mañana a esta sesión de capacitación para justamente apoyarlos en un cumplimiento muy importante que año con año tenemos que hacer como instituciones, que es justamente la entrega a la Junta del Programa de Trabajo y Presupuesto de Ingresos, Egresos y de Inversiones en Activos Fijos para el año 2023. Pero ahora justamente tenemos una pequeña variante que ahora vamos a hacerlo en una nueva plataforma, no es en una nueva aplicación que justamente está en la plataforma de trámite digital. Para esto justamente hemos invitado a algunos de nuestros compañeros de la Dirección de Análisis y Supervisión, quienes nos apoyarán para explicarles ampliamente a ustedes cómo se va a llevar a cabo este manejo. Cualquier duda por favor que tengan al respecto, es el momento de que ustedes la disipen para que podamos tener este cumplimiento en tiempo y forma como lo estamos solicitando. Bueno, antes de platicarles un poquito de la trayectoria de mis compañeros, le agradezco mucho que esta mañana nos acompañe Fernanda Velázquez, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Buen día Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a platicarles un poquito de quiénes vamos a tener hoy en pantalla. Nos acompaña Marta Patricia Gómez Aguilar. Marta es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Como parte de su experiencia laboral, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil, en la administración pública federal y como docente en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Desde 2005, colabora en la Junta de Asistencia Privada. Ha trabajado con instituciones de diferentes rubros y actualmente es asesora adscrita a la Dirección de Análisis y Supervisión. También les presento a María de Jesús Ortega López. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, con maestría en Administración Hospitalaria por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación. Cuenta con diplomados en competencias profesionales específicas en tabaco y otras sustancias adictivas por el Hospital General de México, la regulación emocional en la psicoterapia infantil y del adolescente por la División de Educación Continua de la UNAM y Psiquiatría General y sus aplicaciones prácticas en el contexto de urgencias por la Facultad de Medicina y Visión de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es asesora también en la Dirección de Análisis y Supervisión de esta Junta. También es un gusto para mí presentarles a Revie Dayana Anima Santizo. Ella es licenciada en Contaduría Egresada de la UNAM. Cuenta con cursos y talleres en diversos temas como procuración de fondos, derechos humanos, análisis financiero, entre otros. Estuvo laborando en despachos de contadores Castillo Miranda SC y en el Nacional Monte de Quedad IAP. Desde 2013 colabora en la Junta de Asistencia Privada como asesora de varias instituciones en la Dirección de Análisis y Supervisión. Y por último tenemos a Cristóbal Méndez Tabrito. Él es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Derecho Fiscal en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con varios diplomados en práctica forense de Derecho Fiscal, Derecho Administrativo del Distrito Federal, Derecho Inmobiliario Notarial y Registral y en la Junta de Asistencia Privada. Cuenta con ya nueve años de experiencia y actualmente se desempeña como asesor adscrito al Departamento de Control de Cumplimiento, también de la Dirección de Análisis y Supervisión. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y cedo los micrófonos para iniciar con nuestra sesión. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por estar en esta sesión donde vamos a básicamente a explicarles de qué manera elaborar el programa de trabajo de presupuesto 2023. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes y cualquier duda que tengan, si nos las pueden por favor escribir en el chat y al final de la sesión vamos a estar respondiendo cada una de ellas, las que se puedan responder aquí en la sesión. Y las que sean dudas más específicas las vamos a ver con sus, las vamos a retomar los asesores con cada una de las instituciones que tengan dichas dudas. Y pues bueno, bienvenidos. El objetivo de la sesión, como les había comentado, pues es proporcionarles información acerca de la elaboración, el registro y el envío del programa de trabajo y presupuesto de ingresos, regresos y de inversión en activos fijos 2023. La Junta al día de hoy vigila 357 instituciones de asistencia privada, de las cuales comprenden a las estancias, educación, apoyos económicos, orientación social, salud, rehabilitación, capacitación, servicios comunitarios y otros servicios no asistenciales. El día de hoy la sesión que vamos a dar, que está dando, pues se refiere a servicios comunitarios y vamos a estar otorgándoles información al final de esta presentación de cómo llenar o elaborar, perdón, este, su programa de trabajo y presupuesto acerca de este servicio. Bueno, este, han habido algunas modificaciones de los tipos de proyectos asistenciales. Básicamente, digamos que no ha habido como una modificación, sino como un reajuste para que ustedes puedan otorgar de manera más clara, digamos, su nivel de atención y una atención final. Como podrán ver en la pantalla, tenemos aquí una lista desplegable donde podemos ver algunos de las, algunos de los, este, de los servicios como rehabilitación, perdón, como algunos de los niveles, como educación, capacitación, orientación social. Y al lado derecho vamos a ver la atención final, que en este caso tenemos seleccionado ahí salud y en la atención final, pues un hospital general. Más adelante lo vamos a ver en la explicación de la herramienta. Y pues justamente esta herramienta que estamos, se ha migrado desde EBT a Tramita Digital, pues es una de las grandes modificaciones que se ha llevado a cabo en este periodo. Más adelante también lo vamos a retomar. Y otra de las principales modificaciones, pues en la captura del recurso humano, que también lo van a explicar más adelante la contadora, ya no es necesario asignarlos. Permítanme. Asignarlos a los proyectos y se debe incluir en la percepción anual de sueldos y prestaciones, así como el registro de dichas erogaciones en las cuentas de costos y gastos que corresponden. También se incluye la cuenta de depreciación en todas las cuentas de costos y gastos. Y los documentos a presentar con el trámite son la solicitud y acta de sesión donde se aprobó el programa de trabajo y presupuestos de 23. Eso lo van a ver con el abogado más adelante. El contenido de esta sesión es el marco normativo, el marco conceptual, las etapas para la formulación, registro y envío. Básicamente, pues el procedimiento, la forma de elaborarlo y enviarlo. Algunas consideraciones técnicas, como las que ya les habíamos comentado al principio. Pues mantener sus micrófonos apagados y cualquier duda que tengan, por favor, pónganlas en el chat y al finalizar la sesión le vamos a ir respondiendo. El ejercicio en trámite digital que vamos a elaborar para que ustedes vayan viendo cómo se usa la herramienta. El seguimiento a observaciones del programa de trabajo. Algunos aspectos legales y, bueno, finalmente la asesoría. Y dentro del marco normativo, pues tenemos este artículo 49, fracción 5 del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Artículos 48 y 49 de su reglamento, que básicamente, pues, nos habla de la obligación que tienen las instituciones, así como de la fecha límite, que es el primero de diciembre, para hacer la entrega de este programa de trabajo y presupuesto. Y, pues, a continuación, les voy a dejar la palabra a mi compañera Marta Patricia. Hola, muy buenos días. Bueno, empezamos con esta plática acerca del programa de trabajo y presupuesto. Empezamos con algunos aspectos, algunos elementos que nos trae el programa de trabajo. Sí, con el primero. Vamos a hablar un poquito acerca de la estructura. La estructura, como todos, es un aspecto que no cambió, que es igual, que ha sido igual en los últimos, tal vez, como tres o cuatro años. Y, digamos, que va de lo general a lo particular. Va a partir de un programa, después se plantea un proyecto y, finalmente, hablamos acerca de la producción anual de servicios o de los servicios. El programa, como todo el programa de trabajo, tiene que haber reflojado el objeto estatutario. Tiene que abordar, obviamente, temas o aspectos de la política social. Al igual que este proyecto, también debe haber reflojado el objeto. Y es donde vamos a señalar cómo contribuimos en la solución o en la mejora. Un momento, por favor, vamos a cambiar los audífonos. Nos comentan en el chat que nos escuchan. Gracias. ¿Se escucha? Ok, gracias. Gracias. Bueno, disculpen, paso una situación ahí con los audífonos. Bueno, pues les comentaba que la estructura del programa de trabajo es la misma que hemos tenido en años anteriores, programa, proyecto y los servicios. El programa, al igual que todo, digamos que está transversalizado todo nuestro programa de trabajo anual por los estatutos. Lo que dicen nuestros estatutos es básico lo que debe de estar, digamos, impregnado tanto los proyectos como los servicios que finalmente se prestan en la institución. Acerca del programa. El programa, bueno, en esta parte tenemos que señalar la problemática. ¿A qué nos referimos con la problemática? Aquí tenemos que especificar cuál es, digamos, el problema raíz en el que estamos trabajando, en el que se está haciendo nuestra, por lo cual se está haciendo nuestra labor asistencial. Para referirnos a la problemática, siempre les hemos sugerido que hagan uso de datos, de datos oficiales que nos permitan de manera objetiva observar por qué es un problema lo que estamos planteando, en lo que estamos interviniendo o en lo que queremos intervenir, si es que es la primera vez que lo hacemos. Estos datos estadísticos, además, tienen que estar, digamos, también transversalizado de esta perspectiva de derechos humanos que nos va a permitir a nosotros incorporar y tener bien claro que la finalidad de nuestro programa de trabajo, en este caso anual, tiene como guía el ejercicio de los derechos de las personas que estamos atendiendo. Ahora vamos a entrar con el proyecto. Ya dijimos algo acerca de lo que debe de contener el programa, de lo que es, digamos que es la parte más amplia, la parte que aborda nuestro programa de trabajo. Ahora vamos a empezar con el proyecto. El proyecto o los proyectos son, dependiendo del, ahorita vamos a ir viendo, dependiendo de la población, de cuántos perfiles de población manejemos, el proyecto se deriva, obviamente, del programa, tiene sus propios objetivos, sus metas, y todo esto va a permitir contribuir en esta problemática que ya hemos de haber identificado y nace, obviamente, de una necesidad que se tiene, de una necesidad identificada, de una necesidad diagnosticada, de mejorar esa realidad. Me voy a permitir hablar un poco más acerca del proyecto, porque creo que es como muy, este, hay muchos elementos que tienen que ver con la elaboración del proyecto, y porque es el proyecto el que tiene un elemento fundamental. El proyecto tiene la justificación. La justificación es el, digamos, es donde nosotros podemos argumentar por qué hemos definido este servicio como la manera en que vamos a dar solución a la problemática planteada. Es decir, si para mí la problemática que planteé es, por ejemplo, la atención de adultos mayores, nuestro proyecto debe de justificar por qué el servicio, por qué el servicio que estamos dando. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que es un centro de día, por ahí vía Héctor Vélez y de la Rosa, entonces vamos a retomar ese servicio comunitario que es centro de día. Y nosotros vamos a argumentar de manera clara, de acuerdo a nuestro objeto, de acuerdo a lo que estamos haciendo, por qué este y no otro servicio es el que estamos eligiendo, es con el que nos estamos comprometiendo en la comunidad a trabajar. Y por eso es muy importante hacer un argumento robusto con respecto a nuestro proyecto. También nuestro proyecto lleva objetivos. Puede ser uno o pueden ser varios objetivos. Lo importante es que también acoten, es que sea algo medible, algo razonable. Y por supuesto, esto va a estar íntimamente relacionado con nuestro presupuesto, con nuestro recurso humano, con la capacidad instalada que tengamos. Es decir, debemos de considerar todos estos elementos. Todo debe estar tejido, ¿no? Para que tenga congruencia y para que tenga, digamos, como claridad, como transparencia. En esta parte del proyecto, además de considerar la justificación, de considerar los objetivos, debemos de tener muy clara cuál es nuestra población. Tenemos dos tipos de población, como población meta, que le llamamos nosotros, que es la población con servicios recurrentes y la población con servicios esporádicos. Estos conceptos, ustedes los pueden encontrar en el instructivo, que posteriormente se les va a señalar dónde se encuentra cuando entremos a la herramienta de trámite digital. Pero solamente para que ustedes sepan que es muy importante ver este instructivo y reconocer, poder leer y tener claridad en estos conceptos. Ahora, me regreso a que la población con servicios recurrentes es lo que antes le llamábamos población fija. Sin embargo, yo aquí siento que este cambio de nombre no solamente nos lleva a así, a un cambio de denominación, sino también a cómo abordar, a qué perspectiva debemos de tener con respecto a esta población. porque estamos hablando de la población con servicios, ¿sí? En este caso es con servicios recurrentes. ¿Y esto qué implica? Ah, bueno, pues lo que implica es que hay una continuidad, hay un seguimiento. Que esto no es porque tengamos más tiempo, porque tengamos más dinero como institución, no. Quiere decir que esta es la forma en que nuestro objeto estatutario está siendo planteado. Y esto va a, digamos, a tener como resultado o a implicar que vamos a tener una documentación muy clara. Vamos a tener una documentación que nos permita conocer más acerca de la persona y más de cómo nuestro servicio, con esta parte recurrente, con esta atención que le estamos dando, con este objetivo que tenemos en este tipo de población, pues vamos a ir teniendo resultados, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de población con servicios esporádicos, es lo que antes le llamamos población flotante, que hasta el nombre de repente nos reíamos, ¿verdad? Bueno, pues esta población que ahora le llamamos con servicios esporádicos, es la población que igual tiene un servicio que es importante, tiene un servicio que la población necesita, sin embargo, por cuestiones de nuestro propio objeto estatutario, tenemos otro tipo de registros, tal vez menos profundos, o menos profundos acerca de la persona, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo así simple, que es orientación social, es un proyecto de orientación social que tiene un servicio de orientación social grupal. Entonces aquí son, digamos, pláticas que la institución da, que la institución va a una comunidad o va a una escuela o a un centro comunitario, va a un centro de día y da pláticas acerca de un tema. Puede ser salud preventiva, puede ser salud sexual y reproductiva, puede ser educación, familia, etcétera. Aquí digamos que vamos a ir con esta población y no tenemos que conocer a profundidad a la gente, pero sí, por supuesto, que tenemos que tener registros de esta actividad que hacemos. Vamos a tener los registros con los nombres de esta población, sus firmas, tal vez podamos tener por ahí nuestras evaluaciones de esta orientación que estamos dando, de esta plática, tal vez podamos tener también nuestra carta descriptiva. Es decir, no quiere decir que no tengamos registros, lo que quiere decir es que no son tan profundos. Muy bien. Seguimos con esta parte del proyecto. Como les digo, les comento, el proyecto es una parte fundamental porque ahí es como parte del embudo que hace que todo tome cuerpo para nosotros en esta parte social. Aquí lo que intentamos hacer es un ejemplo porque nos hemos dado cuenta que no hemos tenido la claridad suficiente en esto. Y se trata de lo siguiente. Nosotros, digamos, nuestro criterio es que, digamos, un perfil de población, un proyecto. varios perfiles de población, varios proyectos, ¿sí? Del perfil de población y de su objetivo es de donde se determinan los proyectos. Por ejemplo, en este caso concreto que estamos viendo en pantalla, vemos que dice, si tenemos un perfil de población a la que atendemos, solo vamos a establecer un proyecto. Por ejemplo, en el nivel 1, como nos señaló María hace un momento, son servicios comunitarios. La atención final es un centro de día. Tenemos un solo perfil de población cuyas características son hombres y mujeres mayores de 65, sin discapacidad, con familia, de escasos recursos económicos. Este tipo de población, este grupo es una población con servicios recurrentes, ¿sí? Porque le damos continuidad a su atención. Y lo incorrecto es que hagamos varios proyectos, porque varios proyectos implican, por ejemplo, decir, proyecto de talleres para el trabajo, proyecto de comedor, proyecto de recreación, de actividad física. Esto para nosotros implica que cada proyecto tenga 20 personas y que al final el sistema mismo diga, ah, entonces vas a atender a 80 personas. No, 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 solo 20. Ah, bueno. Entonces se quiere decir que es un grupo nada más, es un solo perfil. Y que este solo lo vamos a desarrollar de manera correcta, como está en su lado derecho, que dice, es un solo proyecto, le podemos llamar centro de vida para personas mayores. Y donde vamos a desarrollar qué hacemos con esa persona, cómo ofrecemos la atención, es en la parte de servicios. Y vamos a señalar entonces en los servicios, atención, apoyo, alimentación, perdón, apoyo en especie, capacitación para el trabajo sin validez, etcétera. Todos los servicios que van a componer nuestra atención en el centro de vida. Ahora bien, a veces hacemos lo contrario, es decir, ponemos, en el caso de tener varios perfiles de población, lo que vamos a tener es el desarrollo de varios proyectos. El ejemplo está aquí, con dos poblaciones distintas, como podemos ver, es, por ejemplo, hay una meta de 50 personas, un perfil de población, sí, las características son iguales que la anterior, hombres y mujeres mayores de 65, y hay otro perfil de población, que son hombres y mujeres, también, pero son, como vemos, como adolescentes, ¿no? Son como de nivel primaria, y nuestro servicio es precisamente la atención final es de educación primaria, ¿no? De nivel primario. Entonces, en estos casos podemos ver muy claramente que hay dos perfiles de población, por tanto, van a haber dos proyectos. Vamos a tener que elaborar dos proyectos, obviamente, con dos objetivos distintos, pues nuestra atención va a ir dirigida a ofrecer algo distinto a las dos poblaciones y los servicios van a ser diferentes. Continuamos. Ahora, en esta estructura del programa de trabajo llegamos al final, que es la proyección anual de servicios. Esta proyección anual nos permite, o nos ha permitido en los últimos programas de trabajo presentados, es homologar los nombres de los servicios, identificar la unidad de medida y establecer una fórmula. La proyección anual de servicios también es algo que nosotros podemos, digamos, tener o ver muy claramente en el sistema de trámite. Cuando aparezca esta parte, digamos, de la presentación, vamos a ver dónde se baja esta proyección anual de servicios para nosotros hacerla apropiarnos de esta herramienta, de esta proyección, que la verdad es que fue un trabajo interesante porque todos los servicios que ahí se señalan los sacamos en su momento de lo que ustedes nos dieron. Y me gustaría poner un ejemplo que va a ser parte de lo que vamos a ver en tramita cuando hagamos el ejercicio y es que puede haber algún tipo de servicio que nosotros no lo tengamos ubicado con ese nombre. Sin embargo, podemos leer todo y de tal manera que podamos ubicar el servicio que nosotros tengamos con otro nombre, pero que lo podemos adaptar perfectamente bien. uno que a mí digo que no tenemos y que lo voy a ver en el ejercicio es un servicio que se llama consejería. El servicio de consejería es, hagan de cuenta como una asesoría, como una asesoría que se puede dar con algunas sesiones, son sesiones digamos que tienen una técnica reconocida que hay una claridad en cómo se va a dar y cómo va a dar seguimiento, sin embargo, no es una terapia, no es una técnica de terapia, entonces digo pues ¿dónde lo pongo? Y entonces si empezamos a buscar de manera digamos con tiempo tranquila, vamos a encontrar que la orientación social individual nos puede dar perfectamente este concepto que puede arropar a la consejería, eso es solo por darles un ejemplo, no nos desesperemos y empecemos a nombrar otros servicios, claro, también puede haber que sea algo muy específico, igual está la opción de que ustedes puedan nombrarlo y decir cómo lo van a medir este servicio. llegamos a la al tema tres que ya nos señalaba María hace un momentito, que son las etapas formulación, registro y envío. Nosotros estamos proponiendo estas tres etapas porque creemos que hace una presentación mucho más fluida, sin embargo cada quien o cada institución puede encontrar la forma más adecuada. En la primera etapa nosotros vamos a hablar acerca de la formulación del contenido, en la segunda de la captura en tramita y finalmente de la presentación del trámite. En la etapa uno nosotros sugerimos que tenga digamos estos elementos a la mano, que tenga sus estatutos, donde podrá encontrar aspectos muy relevantes para ustedes y también para nosotros, que es el objeto, que es el perfil, el objeto estatutario, perfil de población, actos asistenciales y la forma en que sesiona su patronato. ¿Quién firma qué? ¿Cuál es digamos la estructura que tiene esto? Que más adelante ya nos platicará más ampliamente el licenciado Cristóbal. También le sugerimos que su programa, los programas, el programa, proyectos y servicios lo realice de antemano, es decir, tenga una hoja de Word donde usted pueda realizar y digamos tener un planteamiento muy transparente acerca de qué es lo que va a hacer, acerca de su justificación, de sus objetivos, del tipo de población y lo pueda leer y lo pueda cambiar y puede estar como muy confiado en lo que está haciendo. Y por supuesto en la parte de los números que usted pueda tener ahora sí que su hoja de cálculo, su Excel, lo pueda ya ir manejando y para que al momento de pasarlo al sistema, a tramita, usted pueda hacerlo de manera ya muy confiada tanto en lo que está haciendo como en el sistema. La etapa dos, nosotros le sugerimos y esta es una sugerencia obligada, que es que ustedes tengan las claves, las claves para entrar al sistema de tramita digital que hasta ahorita por una situación como la que señalaba la licenciada Mari, como estamos migrando aún se están usando las claves de usuario y contraseña que tenía o que tiene ustedes para el EBT. En caso de que no las tenga, por favor comuníquese a la dirección jurídica. Otro elemento que es así obligado, ahora sí o sí, es que usted debe de tener registrado ante la Junta al representante legal que firmará la solicitud. Este representante es para aspectos que tiene de administración, lo debe tener registrado. Ya hay muchas instituciones que están enviando su información contable, la información, sus respuestas, perdón, del cuestionario de este programa que se lleva, también ya las han entregado y están seguras que ustedes ya tienen este registro de su representante. y lo que decíamos hace un momento, ustedes deben de tener sus papeles de trabajo, su texto básico que le llamamos del programa de trabajo de presupuesto y su papel de trabajo ya, todo su presupuesto elaborado. También debe de tener las fechas de patronato. Nosotros le sugerimos que pueda entrar y explorar el sistema, esto le va a permitir ir tomando confianza de esta nueva plataforma. Finalmente, la etapa tres, que es la solicitud de aprobación con la firma de representante, lo que decíamos ahorita, con facultades para actos de administración que ahorita nos lo va a señalar el licenciado Mendieta, dónde se encuentra, qué elementos lleva y es un formato que ustedes tienen como muy fácil de accesar a él. Igualmente, el acta de patronato u órgano facultado donde autoriza el programa de trabajo, ustedes lo van a tener, es un formato que, claro, se tienen que hacer las adecuaciones de acuerdo a sus estatutos, también está descargable en la plataforma, en caso de dudas, igual puede llamarnos y finalmente estos dos documentos se tienen que anexar a la herramienta de trámite digital de manera separada, esto lo va a ver al final cuando haya concluido con su presupuesto con la contadora revie, va a ver en dónde se van a anexar estos dos documentos por separado. Cedo el uso de la voz a la contadora Revie Ánimas. Hola, buenos días. Si me escucho bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla y ok, vamos a entrar a las consideraciones técnicas. Bueno, tenemos que considerar, hay varias cosas, les comento de una vez que realmente lo único que cambia, como se ha dicho, es la plataforma, pero en general sigue siendo la misma forma de calcular, o sea, por ejemplo, en este caso, igual que el EBT, se tenían 60 minutos para realizar algún cambio, si no, pues expiraría su, o sea, perdería la información, por lo tanto, hay que guardarla, igual aquí, tienen 60 minutos para una vez iniciada la sesión, poder guardar su información y no perderla. la otra es no puede trabajar más de una persona con el mismo usuario simultáneamente, normalmente, creo que trabajan primero el presupuesto, digo, el programa de trabajo y después el presupuesto. Si las pantallas de cuentas aparecieran sin información, en blanco o con una leyenda en inglés, se debe salir seleccionando los cuadros de mosaico de la parte superior izquierda y pulsar la tecla F5. Las cuotas de 6 al millar, como también sucedía en el sistema pasado en el EBT, se calculan automáticamente, por lo que no hay que, ustedes no tienen que calcularlas para que no se dupliquen las mismas. Si al finalizar el presupuesto se obtiene un déficit o un resultado negativo, será necesario, como también lo hacíamos, capturar los saldos de bancos, inversiones en valores y fideicomisos, si lo tienen, con objeto de verificar que se cuente con recursos para cubrirlo. Y por último, el sistema contiene varias validaciones, que es al final terminar el presupuesto, que deben estar íntegramente solventadas. Hay otras consideraciones del presupuesto. Una vez ingresada la información del programa de trabajo, es decir, los programas, proyectos y servicios asistenciales que nos comentó mi compañera hace un rato, se procederá al llenado del presupuesto, es decir, los números con base en la información financiera de la institución. Se sugiere, si ya tienen la información, que tomen el último trimestre de su información financiera de este año, si no, bueno, sería septiembre, si tienen octubre, adelante, si no, bueno, agosto, septiembre, la última, la más reciente que tengan al finalizar el año. El catálogo de cuentas podrá ser identificado de acuerdo al servicio asistencial de cada institución. Se anexaron las cuentas, eso si antes no estaba, se anexaron las cuentas de depreciaciones de activos fijos y amortizaciones a efecto de que su presupuesto sea más acorde con lo registrado en su información financiera. El costo de recurso humano se registrará con prestaciones en forma mensual en cada proyecto. Los importes anuales deben coincidir con el registro de la plantilla de personal. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en general o lo que quiere decir es que ahora vamos a la diferencia, vamos a registrar nuestra plantilla, toda la que manejamos y ahí les hago un comentario, ahí sí se va a tener que volver a cargar la plantilla que tenían porque se borró la que tenían cargada en el EBT, entonces tendría que cargarla otra vez y se va a registrar en los sueldos, en este caso con todo y prestaciones mensuales, digo, con todo y prestaciones en forma mensual y lo que son las cuotas sobre los patronales en su cuenta correspondiente. Ahora, a excepción de las donatarias autorizadas que su objeto específicamente contemple el otorgamiento de apoyos económicos, no deberán considerarse como ayudas económicas, los descuentos, exenciones de pago total o parcial por las prestaciones de servicios asistenciales, toda vez que las mismas no representan erogaciones o desembolsos de recursos. Otro punto, al realizar la captura las cifras deben incluirse sin centavos y al concluir la captura es importante revisar el resumen presupuestal para verificar que sus datos son correctos ya que una vez enviado el presupuesto no se podrá hacer correcciones y no se podrá dar acceso a la herramienta nuevamente. Bueno, nada más aquí es un comentario en general, vamos a hacer un ejercicio ahorita de programa de trabajo y presupuesto. El programa de trabajo incluye lo que ya hemos platicado, cómo ingresar el programa, cómo ingresar los proyectos y la proyección anual de servicios y dentro del presupuesto cómo ingresar ingresos, ingresos, inversiones en activos fijos y mi recurso humano. Ahora vamos a hablar de los proyectos administrativos y aquí hay que diferenciarlos de lo que son los costos asistenciales. Recuerden que los proyectos administrativos son los casos de administración. El sistema lo agrupa en tres conceptos, los casos de administración, los financieros y otros gastos. Los administrativos son las erogaciones que se efectúan en relación directa con las oficinas o actividades administrativas. Los gastos financieros son erogaciones por concepto de intereses que se deban cubrir por financiamientos, comisiones bancarias, pérdida cambiaria u otros gastos financieros y otros gastos contemplan erogaciones que se deben cubrir a la JAP como son las cuotas del 6 al millar e intereses moratorios y como les decía anteriormente el sistema contempla la cuenta del 6 al millar sin embargo esta no deberá ser considerada para subllenar para que no se duplique el sistema lo realiza como antes también lo hacía automáticamente y podrá ser visualizado en su resumen o en sus consultas. Ahora bien, después de aprobado su presupuesto como siempre les vamos a enviar su oficio de autorización y tienen que dar respuesta a estas observaciones y a estas bueno, las sugerencias no las sugerencias no se les da respuesta si ustedes consideran adelante toman nota y si no simplemente las puras observaciones se les da contestación y tienen un plazo no mayor a 20 días hábiles para contestar las dichas observaciones. Ahora bien, ahorita en un momento seguimos con la práctica primero vamos a tomar los aspectos legales y para eso está el licenciado Mendiente. Sí, buenos días. A mí me corresponde ver la parte de aspectos legales relativos al escrito de presentación del programa y presupuesto así como así una breve explicación de las actas que pueden utilizar para efectos de la presentación como lo comentaban mis compañeras anteriormente ya este les voy a mostrar primeramente dónde ubican la plataforma aquí en la página oficial de la junta van a encontrar lo que le llamamos lo que es la parte de sistemas en una parte media de la página lo que son los sistemas que es Trámite Digital y la Entranet IAP que antes anteriormente le llamábamos el escritor virtual de trabajo y en Trámite Digital es donde van a ingresar nosotros vamos a ingresar ahorita por un medio de pruebas donde van a capturar a pesar de que diga correo electrónico lo que tienen que capturar es su usuario y contraseña que son los mismos que usaban para el escritor virtual de trabajo en el caso de no contar con ellos deberán acercarse aquí a la junta para que obtengan sus contraseñas respectivas y el usuario y al iniciar sesión una vez que ingresan a la plataforma van a encontrarse con este icono que es el de relativo al de presupuestos al darle crear vamos a ingresar y les va a les va a dar esta liga que es lo que es la elaboración de programa de trabajo y presupuesto aquí van a encontrar el instructivo de llenado para su descargo el formato de solicitud para su descargo y dos propuestas de acta de sesión una ya sea presencial y otra de manera virtual así como la proyección anual de servicios y bueno una vez que van a que deben de tener a consideración primeramente es el tipo de sesión que van a celebrar para efectos de la aprobación de su presupuesto que puede ser de forma presencial o de manera virtual y precisar la fecha de la sesión un correo de contacto que siempre se les reitera que sea un correo que realmente verifiquen las instituciones o alguien de la institución porque nos ha para fácil contacto ya que nos ha tocado que señalan correos que luego no verifican y bueno es difícil el contacto con ustedes verificar que el patronato sea el vigente porque aquí van a agregar quién es el que está presentando el presupuesto en el caso de que no sea el vigente o ya esté vencido tendrán que checarlo con la dirección jurídica para su alta y señalar un apoderado legal con facultades para actos de administración que previamente debe de estar registrado aquí en la junta veía por ahí una pregunta anteriormente en el chat que decían que si siempre ha sido el mismo apoderado el que ha firmado puede seguir firmando algo así decía la pregunta sí siempre y cuando ya esté registrado en la plataforma en el caso de que no haya sido registrado previamente tendrán que acercarse a la dirección jurídica para que les indique la forma en que realizarán este registro como les comentaba aspectos que debemos tomar en consideración para efectos de esta presentación que son los son los formatos que únicamente van a escanear y que van a presentar a través de la plataforma de firmados va a ser lo que es el escrito de presentación y el acta de sesión de patronato o de asociados en la cual se haya aprobado este presupuesto aquí para evitar repeticiones innecesarias vamos manejamos dos tipos de actas una que se lleva a cabo de manera presencial y una que se lleva a cabo de manera virtual esto a raíz de lo que conocemos todos de la epidemia de COVID-19 que se aprobaron los lineamientos para poder celebrar para que ustedes pudieran celebrar estas sesiones a través de medios virtuales y que está publicado en la receta oficial de la Ciudad de México del 7 de julio del 2020 y que en realidad pues realmente son los mismos aspectos para ambos tipos de actas y de sesiones que se hayan llevado a cabo sea de manera virtual o de forma presencial simplemente pues cambia el medio ¿no? vamos a tomar en consideración que primeramente tienen que ya bueno checar muy bien sus estatutos que es este que ahí se establece la forma en que ustedes celebrarán sus reuniones verificar este primeramente si va a ser una sesión ordinaria o una sesión extraordinaria ¿quién es el órgano competente para aprobar este presupuesto y este programa de trabajo? ya que en el caso de algunas asociaciones puede ser el patronato o los asociados entonces aquí tendríamos que tomar en consideración que de acuerdo a sus estatutos ¿quién es el órgano competente para aprobar este presupuesto? si tiene que haber una convocatoria previa a la realización de la sesión ¿con qué tiempo de anticipación? en su caso el lugar bueno en la convocatoria se deberá señalar el lugar en donde se va a llevar a cabo si va a ser de forma virtual la dirección electrónica y la plataforma en la cual se va a realizar esta sesión en el caso presencial el domicilio la hora este se solicita que confirmen todos los asistentes de la forma en que sea si es por correo electrónico deberán haber señalado un correo electrónico previamente y a través de ese mismo medio confirmar su asistencia en el caso de presencial tendrá que remitir el patrón o el asociado su confirmación de manera escrita firmada una vez que se esté en la sesión ya sea de forma virtual o presencial se tendrá que designar un presidente y un secretario de la sesión que no precisamente debe de ser el presidente o secretario del patronato pueden señalar cualquier otra persona de los asistentes para que fungan estas funciones y ellos van a ser los que van a dirigir la sesión y en su caso en primer lugar deberán verificar que se encuentre el quórum respectivo para de acuerdo a los estatutos para que esa sesión sea válida una vez que hayan verificado este quórum procederán a presentar ¿se ve la presentación procederán a presentar el orden del día que en la cual se señalará pues que es precisamente para la presentación y aprobación de este programa y presupuesto de trabajo se someterá una copia de lo que está de los programas y el presupuesto a los asistentes se tendrá que emitir un acuerdo en el que expresamente se señale que fue aprobado ese presupuesto o si hay algunas observaciones y una vez que ya esté bueno concluido esta sesión en el caso de si fue una sesión que se celebró de forma virtual solamente tiene bueno únicamente pueden bueno tienen la obligación de firmar esa sesión bueno exacta el secretario y patrono de la sesión rubricar en todas sus hojas y certificar bueno nombrar quienes estuvieron presentes y certificar la asistencia para efecto de dar validez nosotros aquí en el interior de la junta que se reunió el cuero insuficiente en el caso de que haya sido una sesión de forma presencial deberán de estar firmada bueno rubricada por lo menos igualmente por el secretario y presidente todas las hojas del acta de sesión este la hoja final y por todos los asistentes la lista de asistencia aquí vemos ya lo que es el escrito que les descarga el escritorio bueno de la plataforma de trámite digital vamos a proceder al llenado de este escrito que es el que se va a formular para efecto de la presentación y autorización en esta parte vamos a señalar lo que es la fecha de la solicitud el nombre de la institución los datos de representante con facultades para actos de administración previamente registrado ante la junta domicilio para ir a recibir notificaciones un correo electrónico que reitero debe de ser este bueno en el que se tenga realmente contacto con la institución para cualquier situación y duda que tengamos en relación con el presupuesto señalar persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos aquí se sugiere que sea siempre una persona distinta del representante legal ya que nos hemos encontrado casos en que señalan al mismo representante legal y luego no es posible localizarlo o a veces es el que desconoce el tema y bueno deberá estar firmado autógrafamente como les comentaba también igual en la plataforma les va a desplegar los formatos bueno estos formatos son este simple meras guías para ustedes para que puedan realizar su sus actas no son este obligatorio que ustedes las realicen de esta forma si ustedes tienen algún formato en específico o a lo mejor están incluyendo otro tipo de en el orden del día están este aprobando otros temas aquí simplemente es para que se den una referencia de cómo debe de estar el acta pero siempre sí tener la precaución de precisar que debe de ser para la presentación en uno de los numerales de la aprobación de programas de trabajo y de presupuesto y acordar expresamente en alguno de los acuerdos que se aprobó ese programa y ese presupuesto también otra referencia es que tengan cuidado con la con el año en el que están señalando de aprobación nos hemos encontrado casos que a veces por error señalan ejercicios que no es el correcto señalan anteriores y pues bueno tendríamos que hacer esas observaciones respecto a su acta tendrían que volverla a realizar y bueno en su caso recabar las firmas correspondientes entonces sí tener mucho cuidado con ese aspecto de señalar el periodo preciso y la mención expresa de la aprobación del presupuesto y programa estos formatos como hace rato los mostré son los que se descargan de la plataforma para cada caso dependiendo el tipo de sesión que van a celebrar y bueno aspectos generales pues la convocatoria que se debe de realizar ya sea dirigida particularmente al patrono o asociado o fundador dependiendo quien sea el órgano facultado para aprobar este presupuesto si se va a celebrar una sesión ordinaria una asamblea ordinaria o extraordinaria la fecha en que se va a realizar el tipo de medio la firma de quien convoca la firma de quien convoca de acuerdo también incluso a los estatutos quien es el facultado para convocar a este tipo de reuniones igual una vez ya celebrado el acta se insertan los datos de fecha lugar donde se llevó a cabo el tipo de sesión que se realizó los patronos asistentes en la orden del día que reitero debe estar señalado que no es sus puntos dependiendo si van a abarcar más puntos pero si tiene que uno especificar que es para esta presentación y aprobación de este programa y presupuesto del 2023 y bueno los acuerdos respectivos para el caso de reitero para el caso de sesiones que se celebran de forma virtual únicamente es necesario que firme el presidente y secretario que fungieron en esa sesión para el caso de reuniones y la lista de asistencia correspondiente en el caso de reuniones presenciales debe estar firmada por todos los asistentes y la diferencia del acta de sesión presencial con la virtual es que habrá una certificación por parte del secretario del presidente y secretario que fungieron en esa sesión de quienes concurrieron de que fue lo que ocurrió en dicha sesión que es básicamente es una repetición nada más con una leyenda de certificación de lo que ocurrió en la sesión y de igual forma deberá estar firmado por dichas personas también en la misma en la propia en los propios formatos vienen algunos aspectos generales y recomendaciones que se les hace para ustedes para la celebración de estas sesiones bueno aquí otra vez regresamos a la pantalla de trámite digital donde como ya les indicábamos vienen estos estos formatos y a continuación mis compañeros van a proceder a elaborar un ejercicio ya para la captura de sus programas y proyectos y demás les cedo la palabra a mi compañera María gracias gracias bueno vamos a hacer un ejercicio de prueba voy a compartirles un documento primero que nada se puede visualizar bueno como lo decía mi compañera Marta anteriormente es recomendable que preparemos nosotros un documento parecido a este donde nosotros pongamos digamos que hagamos la estructura de nuestro programa de trabajo y presupuesto aquí en este caso nosotros pusimos el programa nombre del programa unas consideraciones que creemos importantes que es la problemática y la problemática en sí nos fuimos igual al proyecto que en este caso es centro de día para adultos de 60 años en adelante es la justificación que se considera la justificación que eso lo vamos a ver en la plataforma ahí pueden ustedes también ver qué es la justificación y cómo pueden desarrollarla básicamente este es nuestro board de trabajo para poder hacer el llenado de nuestra herramienta esto como ya los les había dicho también mi compañera Revie es con la finalidad de que también la plataforma pues tiene un tiempo limitado para un tiempo límite perdón para hacer el registro y también pues para que ustedes se puedan estructurar de una mejor forma esto es lo que yo me voy a llevar para la herramienta ahorita pueden visualizar la herramienta ok este bueno como ya les había comentado mi compañero también Cristóbal pues vamos a entrar a este icono que parece un organigrama en color azul y vamos bueno aquí yo ya estoy dentro y tenemos aquí ya un prellenado bueno un llenado más bien lo vamos a abrir y es lo que les acaba de explicar mi compañero Cristóbal aquí arriba podemos ver el instructivo de llenado les sugerimos que pues les den una revisada lo lean con calma para que puedan hacer la estructura la elaboración estructura de su programa de trabajo presupuesto los formatos de los que ha hablado mi compañero formato de solicitud acta de aprobación presencial acta de aprobación virtual y tenemos nuestra proyección anual de servicios que también pueden descargar para poder facilitar ahora sí que la especificación de sus servicios este bueno aquí vamos a vamos a posicionarnos en programas asistenciales para empezar con nuestra con nuestra carga de la información aquí no tenemos ahorita ningún programa cargado únicamente tenemos llenado estos datos entonces nos vamos a ir a programas asistenciales como pueden ver pues no tenemos ningún programa vamos a crearlo y me voy a ir a mi documento de trabajo que es el Word y me lo voy a traer igual problemática que ya previamente la tengo armada esto un poquito extensa porque ahorita les voy a explicar porque esta problemática tiene que tener o debe contener una pues debe contener políticas sociales con perspectiva de derechos humanos si es posible cifras del INEGI lo que habla la organización de las Naciones Unidas respecto a lo que queremos abordar algunas cifras algunos estudios más actualizados y demás todo eso lo que puedan poner en la problemática es mejor bueno aquí ya tenemos nuestro nuestro programa nuestra problemática y le vamos a dar guardar y nos vamos a ir a programas aquí ya podemos visualizar nos vamos a programas asistenciales y podemos observar que nos dice sin proyectos porque todavía no hacemos la carga de los proyectos en este caso voy a cargar un proyecto y le vamos a dar continuar con presupuesto y como podrán ver pues no tenemos nada cargado todavía entonces lo vamos a crear en este caso nosotros vamos a ver servicios comunitarios en atención nivel 1 vamos a seleccionar servicios comunitarios y en la atención final vamos a cargar en nuestro proyecto de centro de vía el nombre del proyecto es centro de vía para adultos de 60 años en adelante bueno como pueden ver del lado derecho perdón este nombre del proyecto debe sentarse la forma en la que se brindaban los servicios en la cual se definió en la atención final que deriva del centro de vía para adultos mayores y luego vamos a justificar explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca dar una solución y expresar el porqué de este proyecto que se formula es la propuesta de solución pues la más adecuada y viable para resolver esta problemática ¿no? luego vamos a poner el objetivo el cual nuestro objetivo debe responder a la pregunta ¿para qué? ¿para qué vamos a hacer este proyecto? en términos generales el objetivo del proyecto debe redactarse de forma que sea posible observar los logros y que se puede valorar el éxito o pues fracaso del proyecto igual yo ya lo tengo preelaborado me lo voy a llevar para llenar ese campo y el lugar donde se desarrolla el proyecto pues como su nombre lo dice pues bueno vamos a ubicar la dirección donde se va a llevar a cabo específicamente el proyecto el espacio físico pues ¿no? donde se va a llevar a cabo el proyecto en este caso nuestro centro de día corresponde a una población de personas no de instituciones por lo cual pues nos dan la opción de personas e instituciones vamos a elegir personas el número de población nos vamos a poner un número de 40 personas recurrentes y 20 personas con servicios esporádicos lo que explicaba mi compañera Marta anteriormente pues la población con servicios recurrentes es la población que antes se le llamaba población fija y la población con servicios esporádicos lo que se le llamaba población flotante vamos a escoger nuestro perfil de población ¿no? en este caso hablamos de adultos mayores se nos va a desplegar aquí una serie de opciones donde podemos escoger el tipo por ejemplo de género en este caso vamos a poner ambos géneros femenino masculino vamos a seleccionar un rango de edad de 60 años y 81 en adelante porque nuestro proyecto es de 60 en adelante nuestra condición vamos a poner semidependiente en condición mental bueno en este caso vamos a nosotros para este ejemplo vamos a escoger condición sin discapacidad mental con familia y bueno con de escasos recursos vamos a seleccionar como pueden ver pues ya tenemos todo nuestro perfil de población cargado y aquí tenemos ya todo nuestro primer proyecto le vamos a dar guardar y aquí del lado superior derecho podemos ver el icono de servicios y ahí podemos empezar a cargar nuestros servicios como pueden ver pues no hay todavía ningún servicio vamos a crearlo y el tipo de servicio que nosotros vamos a cargar va a ser primero apoyo en especie que es el que hemos escogido para este ejemplo y aquí como pueden ver nos va a desplegar la unidad de medida y la fórmula en cómo se contabiliza este tipo de apoyo en la descripción bueno este servicio puede incluir lo que viene a continuación ropa lentes aparatos sillas de ruedas útiles escolares despensas etcétera nosotros podemos especificar si nosotros no vamos a dar todo esto vamos a especificar que si vamos a dar en este caso le vamos a poner ropa calzado y un kit de higiene personal para nosotros es importante que ustedes hagan la especificación del servicio que van a otorgar porque porque a veces en el análisis del programa de trabajo y presupuesto nos es más fácil y también para ustedes pues acotar y decir ok no voy a dar todo esto que incluye este servicio pero si voy a dar nada más ropa o nada más voy a dar calzado porque también para ustedes va a ser más fácil contabilizarlo y para nosotros digamos que poder comprender el por qué están dando esa cantidad en ese servicio y bueno aquí abajo nosotros podemos hacer la carga de nuestra cantidad de apoyos que vamos a dar por mes como podemos ver tenemos todos los meses desplegados vamos a empezar con enero y yo considero como sugerencia que tomen en cuenta por ejemplo enero es a veces un mes digamos que es la cuesta de enero a veces no están los recursos a veces todavía o llegan al año sin el recurso completo o demás entonces aquí habría que considerar basado en eso pues poner una cantidad acorde a lo mejor si antes otorgaba no sé 300 apoyos en septiembre supongamos pues en dinero a lo mejor voy a bajar a 150 o 170 apoyos dependiendo ustedes conocen ahora sí que su situación específica de los apoyos que obtengan entonces en este caso yo le voy a poner no sé 300 febrero le vamos a poner igual 300 marzo igual vamos a manejar todos de la misma forma bueno marzo le vamos a poner digamos 200 también porque recordemos igual como nuestro nuestro servicio incluye ropa calzado y kit higiene personal pues no todos los meses vamos a otorgar ropa y calzado a lo mejor el kit higiene personal es algo que sí se va a poder otorgar de manera más frecuente que la ropa y el calzado no entonces todas esas consideraciones tómenlas en cuenta para cargar la cantidad de servicios que van a dar por mes esto esto nada más es un ejemplo ya ustedes también conforme a su situación que conozcan de su propia institución pues y aparte de lo que han venido manejando también es importante que ustedes se basen en eso porque a veces no sé anteriormente reportaban tres mil o supongamos para el dos mil veintitrés proyectan seis mil y dices a ver espérame cómo le vas a hacer para dar otros tres mil y ahí es donde vienen las preguntas por favor aclara de qué manera o cómo lo vas a cómo lo vas a realizar si antes reportabas una cantidad de tres mil supongamos y bueno diciembre pues a veces es un poquito a lo mejor más este el apoyo por los por la época y demás ya tenemos aquí cargado nuestro nuestros servicios mensuales y le vamos a dar guardar ya no nos falta ningún campo le vamos a dar guardar y si supongamos que queremos cargar otro servicio porque efectivamente centro de día pues tiene muchos servicios vamos a crear otro servicio en este caso vamos a escoger capacitación para el trabajo con validez oficial aquí está y como pueden ver pues la unidad de medidas por sesión y la fórmula la forma de contabilizarla es número de sesiones por mes la descripción específica de este servicio cuál sería o sea ustedes qué qué servicio van a otorgar con la capacitación van a capacitar en carpintería van a capacitar en cocina van a capacitar en electricidad este o los que ustedes consideren proyecten que van a capacitar para el 2023 no sé yo lo voy a poner carpintería y cocina no en esos dos específicamente van va a estar este basada mi capacitación esto no quiere decir que sea como o sea que esto los obligue a solo capacitar en esos dos servicios específicos pero es una proyección para que ustedes en teoría ya deberían también este tener como como en cuenta de acuerdo a lo que han hecho anteriormente que es en qué es en lo que capacitan no entonces aquí por ejemplo yo le voy a poner carpintería y cocina pero posteriormente en el transcurso del año si ustedes dicen oye sabes qué pues también capacité en computación pues está bien no entonces este digamos que esto es una proyección pero si tiene que ser lo más cercana a lo que ustedes han venido realizando y vamos a esta unidad pues se calcula por sesión y por número de sesiones al mes probablemente demandemos una capacitación o dos por semana vamos a ponerle un total de cuatro bueno y una vez que ya terminamos este de cargar este servicio vamos a hacer lo mismo vamos a guardar y aquí pues nos podemos volver a cargar otro servicio ¿no? todos los servicios que nosotros vayamos a realizar a través de ese proyecto vamos a vamos a cargar otro servicio en este caso vamos a vamos a escoger orientación social grupal que ese generalmente este es como algo muy común que se otorga en las instituciones y también la forma de la unidad medida es por sesión y son número de sesiones al mes número de sesiones al mes porque a veces nos han reportado número de sesiones también por número de participantes y se hace una cantidad también muy grande ¿no? en este caso como es grupal únicamente vamos a contabilizar las sesiones por mes ¿qué vamos a otorgar en este servicio? digamos que tenemos aquí una lista que nos despliega pues mucha muchos servicios ¿no? talleres pláticas conferencias en materia de familia educación alimentación trabajo prevención de conductas antisociales salud temas generales temas legales etcétera ¿no? vamos a poner nosotros pláticas relacionadas con el tema de la salud ¿no? pláticas en salud igual es un ejemplo pero sé que ustedes también otorgan diversas pláticas en diversos temas todos los temas en los que ustedes vayan a abordar y vayan a dar esta orientación pónganlos en este en este apartado de manera específica si son todos los anteriores pues igual de la misma manera ¿no? pero si si no pues pongan nada más los que los que van a otorgar igual número de sesiones al mes pues le vamos a dar aquí no sé cuántas pláticas les gustaría una dos pláticas por por mes probablemente y bueno ya tenemos cargado nuestro servicio nuestro tercer servicio y de la misma forma no olviden darle siempre guardar y bueno pues ya vamos a ir al listado de nuestros servicios en la parte superior izquierda y aquí nos va a desplegar el total de cada uno de nuestros servicios que acabamos de ingresar apoyos en especie es un total anual de 3.300 capacitación para el trabajo con validez oficial un total de 48 servicios orientación social grupal un total de 24 servicios anuales y si queremos ver pues vamos a ir a nuestro programa asistencial como pueden ver ya tenemos nuestro programa ya tenemos nuestro proyecto y si le damos en continuar con presupuesto vamos a observar que ya tenemos cargado un cuadrito aquí abajo donde dice proyectos y si queremos ingresar al proyecto otra vez pues podemos darle igual aquí donde dice proyecto y aquí nos va a desplegar el proyecto que cargamos hace un momento aquí arribita en la parte superior derecha podemos ver nuestros servicios del lado derecho podemos imprimir nuestros servicios vamos a darle imprimir para que ustedes puedan ver cómo los visualizan ok como pueden ver aquí este ya tenemos el concentrado de los servicios que ingresamos así los van a visualizar igual nosotros bueno y si queremos cargar otro servicio pues igual lo que les había comentado no podemos crear más proyectos crear más más servicios incluso abrir otro programa pero como les comentaba mi compañera Marta pues sí este si ustedes tienen alguna duda de cómo digamos presentar su su programa de trabajo y presupuesto consultenos a veces abren tres programas o cuatro programas que a veces no es necesario digo a lo mejor caben en un solo programa y podemos mejor diversificar con los proyectos y a su vez con los proyectos podemos diversificar en los servicios ¿no? porque a veces para ustedes es más difícil se les dificulta luego contabilizarlo o llevarlo el darle el seguimiento ¿no? porque es a veces un poco enredado tener tantos programas y que a lo mejor abarcan la misma población y lo podemos meter en un solo programa con a lo mejor tres proyectos o dos proyectos y entonces también podemos jugar con el tema de los servicios porque ahí podemos especificar de una manera más clara qué tipo de servicio voy a dar en este proyecto y bueno pues les decía aquí tenemos nuestros programas asistenciales ya de aquí pueden ustedes volver a crear otro programa otro proyecto otro servicio ahorita mi compañera Marta Patricia va a hacer otro ejercicio va a cargar otro proyecto a este mismo programa muy bien hola de nuevo bueno como les comentaba Cristóbal nosotros estamos en una institución de prueba entonces lo que ustedes tendrían que hacer a través de la página de la junta entrar al sistema de tramita digital nosotros entramos a esa institución de prueba para tener digamos en la misma ambientación que ustedes tienen como comentaba Mari ya tenemos un un programa si este a través de este icono podemos volver a verlo en este icono de aquí de aquí arriba que también podemos ver como esta esta otra ambientación que los compañeros del sistema nos han permitido ver de otra forma cómo ingresar en este caso al programa de trabajo es el icono entonces de este como una especie de organigrama entonces entramos y vemos lo que ya les había dicho Cristóbal los formatos el instructivo de llenado que a mí me parece como buena idea que ustedes lo puedan bajar lo puedan guardar y puedan ver lo que estamos diciendo ahorita y cómo se elabora antes de entrar ahí me gustaría que viéramos unos elementos que ya hemos señalado que creo que son importantes como este de la atención a nivel 1 y atención final aquí se hace una explicación como mucho más detallada incluso podemos ver todo el esquema de qué implica esto a veces por cuestión de tiempo de espacio nada más le damos click por ejemplo apoyos económicos y nada más nos despliega esta partecita de la atención final de los apoyos sin embargo ya aquí en el instructivo podemos ver todo lo que implica cada uno de cada una de las atenciones que ustedes dan y cómo se se desglosa en atención final todo lo que ustedes hacen en servicios comunitarios que es lo que les habló María hace un momento su atención final es centro de día como es el ejemplo que les dio ella y también son otros dos desarrollo comunitario y comer ahora el ejemplo con el que me voy a permitir participar es con orientación social y lo último digamos es también es el mismo nombre muy bien ahora nos regresamos y los formatos de solicitud que ya se los mostró podemos encontrar en esta pantalla el formato de solicitud que les comentaba el licenciado Cristóbal las actas y también podemos ver más adelante esto esto que a mí también me parece importante que ustedes vean que es la proyección anual de servicios la proyección anual de servicios digamos que es la última parte que les explicó que les explicó María ahorita y es algo digamos que es el concentrado de los servicios que ustedes al final de su programación van a van a tener en el caso por ejemplo de de lo que nos toca ahorita que es orientación social hay orientación social personal y aquí dice que implica esta orientación social orientación grupal y también que implica o sea que proponemos que podría hacer ustedes igual aquí pueden poner otros elementos y la orientación académica estos son digamos los tres elementos de orientación que nosotros tenemos digamos cargados ustedes pueden poner lo que les decía como orientación social personal le pueden llamar por ejemplo consejería y describir qué es para ustedes esto y también es válido para nosotros si la unidad de medida sigue siendo la sesión entonces ustedes pueden descargar de esta primera parte de la herramienta todos estos formatos los pueden leer los pueden guardar también tenemos aquí la hoja de resumen que más adelante la compañera Revie la va a desplegar pero ya con toda la información y todos los datos que hay acá bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear un nuevo proyecto y ya como vimos ya Mari elaboró a través de esta hoja de trabajo la problemática y tiene también su proyecto cargado para poder dar un segundo proyecto aquí como vemos hay un numerito que dice que hay un proyecto aquí le damos en continuar en este botón verde le damos continuar y lo que vamos a tener es el proyecto que ella nos nos compartía hace un momento vamos a crear este nuevo proyecto y este vamos a ver nuestra hoja de word ya saben nuestra hoja de trabajo es súper importante para esto nosotros que tenemos y aquí bueno que son es un centro comunitario son servicios comunitarios esto es lo que lo que es digamos que el programa en grande ahora vamos a hacer un nuevo un nuevo proyecto la atención nivel 1 va a ser orientación social que es lo que digamos lo que nos han señalado que crear este proyecto de orientación la atención final como ya lo vimos es la misma orientación social y vamos a tener un proyecto en este sentido sacamos nuestra hojita de word que es básica para nosotros y tenemos el proyecto número 2 le tenemos este nombre que es orientación para la madurez si recuerden que este título debe digamos debe representar o debe significar algo en algo concreto en relación con lo que queremos lograr o con lo que las implicaciones que tiene nuestro proyecto después vamos a tener una justificación regresamos a nuestro word nuestra justificación señala algunos aspectos de relevancia en este caso indicamos que es nuestro trabajo la vamos a hacer con población de una escuela secundaria es una población este que digamos que necesita un tipo de orientación que les permita tomar buenas decisiones con respecto a su salud reproductiva con respecto a su salud personal si y entonces ahí lo vamos a ir señalando y consideramos que lo vamos a lograr a través de este tipo de atención y ahí empezamos a argumentar también tenemos un objetivo nos regresamos a nuestro word y aquí está nosotros tenemos dos objetivos uno está relacionado con la orientación social grupal y esta población es una población con servicios que son esporádicos y el otro objetivo en este mismo proyecto es una población con servicios que son más recurrentes es lo que les hablamos de la consejería bueno entonces tomamos nuestros dos objetivos nos los llevamos de nuevo a este nuestro proyecto ahí están ¿sí? aquí tenemos son estrategias de autocuidado por una parte y por otro lado es la parte de la consejería más individualizada ¿dónde se va a hacer el proyecto? pues nosotros si bien es cierto tenemos un centro comunitario pero en este momento estamos haciendo digamos vínculos con otras organizaciones con otras instancias que nos permitan llegar a otra población que así nos lo permita nuestro objeto estatutario por supuesto entonces estamos haciendo trabajo con una secundaria con una secundaria de la comunidad donde trabajamos aquí ponemos como todos los datos toda la dirección completita de la secundaria donde estamos haciendo trabajo y ahora sí vamos a empezar con esta sección vamos a trabajar con personas nuestra población con servicios recurrentes nosotros calculamos que pueden ser 10 personas es decir vamos empezando poco a poco a introducirnos a la secundaria es una población los adolescentes que puede ser a veces fácil como de como de tener contacto con ellos pero cuando se trata de temas como como más personales como todo puede ser como más complejo pero los la población con servicios esporádicos pues calculamos hasta ahorita que pueden ser 90 por todos los grupos y por toda la estructura que ya nos dijo la escuela que tiene entonces en total vamos a tener como unos 100 alumnos en este proyecto que tenemos con la escuela ahora vamos a trabajar con el perfil de población y vamos a empezar a agregar algunos elementos sociodemográficos que nos permitan reconocer con qué tipo de población y estamos vamos a trabajar y que esta población esté claramente establecida en el objeto estatutario son jóvenes de ambos sexos su rango de edad es vamos a seleccionar vamos a agregar la otra fíjense que está como por colores y que esto nos permite identificar cada característica en la edad son chicos entre los 13 y los 15 más o menos seleccionamos agregamos una línea más más abajo está la condición física le vamos a señalar que hay sin discapacidad física seleccionamos y así nos podemos ir seleccionando las características que tiene la población con la que pretendemos trabajar también después de la condición física nos señala la condición mental vamos a señalar que sin condición sin alguna discapacidad digamos en lo referente a este apartado agregamos otra y después nos despliega la parte familiar vamos a decir que son con familia y de acuerdo a la información digamos así que nos ha dado la escuela son chicos que digamos tienen escasos recursos en general y vamos a seleccionar y así de esta manera seleccionamos ya el perfil de la población con lo que vamos con la que vamos a trabajar como vemos es un perfil muy específico lo que tomamos para el ejercicio mi compañera Mari y yo ella por su parte población adulta mayor con algunas características y en este caso para el ejercicio de orientación social son jóvenes inscritos en una secundaria específica una vez que ya hemos hecho esta parte vamos a seguir con los servicios aquí tenemos un icono que dice cero servicios en el lado superior derecho le damos clic y aquí está todo en cero vamos a crear un servicio y nosotros con ellos vamos a tener dos servicios de entrada que se refiere a nuestros objetivos un servicio que se refiere a digamos a llegar darles esta orientación darles esta asesoría en temas muy específicos y como vemos la orientación social puede ser un proyecto y puede ser también un servicio vamos a elegir orientación social grupal aquí vemos de qué es lo que se trata pero finalmente lo importante es que nosotros podamos describir de acuerdo al objetivo que tenemos nosotros vamos a dar pláticas en temas relacionados con salud salud familia y desarrollo personal para esto obviamente nosotros ya tenemos cartas descriptivas ya estamos planeando a quién podemos invitar que sea para ellos atractivo que los estimule y que realmente tengamos como esa capacidad de convencerlos de que bueno hay que poner cierta atención si se hace algún ejercicio hay que participar etcétera no solamente vamos a poner aquí los servicios porque nos imaginamos vaya sino que va a haber un un previo un hacia dónde queremos ir con todo esto ahora vamos a señalar a lo largo de los meses del año cómo va a estar estructurada nuestra nuestras pláticas cómo van a estar distribuidas nuestras pláticas entonces nosotros planeamos lo siguiente que en enero podamos tener como tener como un primer acercamiento a través de dos pláticas igualmente en febrero vamos a tener dos pláticas estas pláticas son sesiones no lo estamos contabilizando por sesiones al mes ahí lo tenemos y tenemos que tener claro por favor que no se van a contabilizar personas si no aquí tuviéramos 100 personas vamos a contabilizar sesiones es nuestra unidad de medida después en marzo ya podemos poner tres pláticas porque luego después vienen las vacaciones de de semana santa entonces aquí vamos a tener dos de nuevo bajamos y aquí sí y en mayo podemos estar con ellos mayo junio y julio vamos a estar como una vez a la semana luego ya después de septiembre volvemos ya los chicos nos reconocen digamos ya entró una nueva generación salieron otros entonces decimos bueno aquí yo creo que somos capaces de dar cinco sesiones vamos a ver cómo nos va y así poder ir distribuyendo a lo largo de cada mes cuántas cuántas sesiones vamos a dar anteriormente podríamos poner en un solo momento todos todas las sesiones o todos los servicios que íbamos a dar durante el año acá consideramos que fue mejor porque vamos a tener como más cuidado en qué momento sí y en qué momento no es decir por ejemplo diciembre lo vamos a dejar en cero a lo mejor este julio también sería buena idea dejarla en cero porque van a tener este sus evaluaciones y este momento de la salida y tal entonces así va a estar distribuida como un primer acercamiento entonces esa va a ser la distribución que vamos a tener en la orientación social grupal vamos a guardar y vamos a crear un nuevo nuevo servicio que pensamos ofrecer y en este caso va a estar en orientación social personal y esto va a ir dirigido a aquellos chicos que por la naturaleza de nuestras pláticas se vayan acercando con temas específicos es decir ellos nos puedan decir sabes que tengo un asunto en casa que me gustaría tratar como más específicamente con ustedes y entonces a este servicio nosotros lo vamos a describir como una consejería para apoyar a los estudiantes a lo largo de 10 sesiones máximo entonces nosotros aquí por eso señalábamos estos son ya una población es poca porque estamos como también viendo cuáles son nuestras posibilidades que tenemos cuántas personas se pueden acercar entonces bueno esta es esta es lo que nosotros estamos como planteando digamos para futuro y consideramos que va a ser en marzo cuando se pueden empezar a acercar algunos chicos aquí tenemos como dos sesiones acá en marzo dos personas que se acercan acá vamos a decir bueno aquí ya hay ocho sesiones y así vamos a ir distribuyendo a lo largo del año de acuerdo a la capacidad que tengamos y por supuesto no todas las personas se acercan a decir cuál es la problemática que tenemos a veces los adolescentes pueden ser muy abiertos y es la intención poder llegar es la intención del objetivo poder llegar a estos adolescentes y a contribuir de alguna manera a dar solución o a dar algún camino para poder solucionar sus alguna problemática que tengan de tipo familiar o personal entonces así lo vamos a distribuir y le vamos a dar guardar entonces aquí nos regresamos al ícono nosotros podemos editar podemos hacer algún cambio y le vamos a dar clic aquí nos regresamos al principio en programas asistenciales y ahí podemos ver que está un programa con una problemática muy específica intentamos fundamentar lo más que consideramos necesario para fundamentar porque son dos poblaciones diferentes son dos proyectos y aquí se puede visualizar con 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 toda claridad cómo es cómo estamos estructurando nuestro programa de trabajo ahora bien una vez concluida con esta parte le doy el uso de la voz a la contadora Revia Ánima para continuar gracias muchas gracias vamos a compartir pantalla ok entonces esta es la pantalla de que todo bueno ya todos nos lo comentamos ya cargaron los proyectos asistenciales y seguimos ahora con los proyectos bueno el presupuesto el presupuesto que son las cifras con los que vamos a llevar a cabo el próximo año hay que considerar como les dije hay que cargar las lo que se refiere o tomar en cuenta sus información financiera del último trimestre de este año para poder cargar su información y con un considerar la inflación como está ahorita todo que esperemos que tengan donativos esperemos si no realizar eventos no sé algo que puedan para poder sobrevivir en estos tiempos entonces tenemos aquí nuestros programas asistenciales nuestro proyecto de financiamiento como les decía es 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 parecido o es más bien en la forma la plataforma es diferente pero en general se van a cargar los ingresos egresos y en este caso tenemos aquí los proyectos de financiamiento aquí tenemos nuestros programas asistenciales donde van ingresos egresos e inversiones activos fijos los proyectos de financiamiento que es con lo que vamos a trabajar el dinero que vamos a poder obtener de otras de terceras personas los proyectos administrativos de la institución mi recurso humano y mi hoja resumen si se fijan aquí en la hoja resumen como no tengo no he cargado nada pues la tengo vacía tengo mis proyectos vacíos entonces vamos a ¿dónde está? es es este entonces bueno iniciamos con la parte asistencial ya vimos yo cargué bueno es lo que es para efectos prácticos unas cuentas no muchas me basé en el centro de día y como nos decían anteriormente en el puntito verde en esta parte donde dice continuar con presupuesto le damos aquí y vemos que tenemos aquí el centro de día que es el proyecto que estoy cargando yo o que ya está cargado todos los demás bueno todos los que tengan en este caso se cargamos varios pero aquí yo para efectos prácticos tengo uno que es el centro del día por lo tanto si se fijan aquí hay varias columnas que es mis ingresos mis egresos mis inversiones en activos fijos y mis ayudas económicas en este caso no vamos a tener ayudas económicas porque nosotros no somos instituciones de segundo piso entonces en mi programa de trabajo anteriormente visto no se activó el cuadrito donde decía no se le puso palomita pues al cuadrito que decía ayudas económicas por eso ahorita no lo vamos a ver lo vamos bueno podemos pasarlo pero no nos va a dar acceso de hecho mañana va a ser la plática de ayudas económicas por si quieren entrar bueno entonces ya tenemos nuestro proyecto nuestro servicio asistencial para eso así como mis compañeras tienen ya una hoja una hoja de trabajo ya hecha yo hice un Excel que ustedes sería su información financiera voy a compartir este Excel y para que vean como lo maneje yo claro son cifras muy muy este cuentas muy pequeñas pero bueno miren aquí tengo mis ingresos yo lo maneje mi actividad asistencial que entra mis ingresos mis egresos ajá de la actividad asistencial mis proyectos de financiamiento que es lo mismo que tenemos en la plataforma que también son mis ingresos es decir todos aquellos todo aquello ingreso que voy a obtener normalmente son donativos ingresos por arrendamiento en fin todos aquellos que voy a obtener para llevar a cabo mi actividad asistencial y los egresos es decir esos ese costo o gasto que me cuesta para poder obtener estos ingresos de financiamiento después tengo mis gastos si se fijan es un estado de resultado un estado de actividades mis gastos de administración y otros gastos que son de 6 a millar y mi total de ingresos y egresos aquí yo tuve un superávit ajá en esta propuesta yo tuve un superávit y mi hoja de trabajo si voy a tener un déficit tengo que decir cómo lo voy a solventar eso lo vemos más adelante pero siempre tenemos que checar cuando tenemos en bancos cuando tenemos inversiones tratar de no tener déficit sabemos que a veces como es un presupuesto pues por más que se tenga y claro se quiera tener ingresos por donativos a veces también no podemos cobrar tantas juntas de recuperación porque son es gente de escasos recursos y de este lado del excel tengo mis sueldos recuerden que ahora ya no hay asignación de sueldos en la plataforma como antes sino ahora van a asignar hay dos o sea en mi plataforma voy a asignar en cada cuenta mis sueldos como les comenté mis sueldos más mis prestaciones de cada empleado y las cuotas obreros patronales van a parte en una cuenta de mi de mi catálogo de cuentas y lo que es la otra parte que es el llenado también que les comenté es el cargado de nuestros de nuestra plantilla de personal de sueldos honorarios o de voluntarios entonces aquí tengo yo yo puse mi recurso humano tengo esta parte que son mis costos tengo a estas tres personas que es una capacitadora un cuidador una coordinadora si se fija la coordinadora me va a trabajar en dos partes lo que es que antes lo hacíamos la asignación una parte va a ser en el costo asistencial en mi centro de día y la otra lo quieren o sea va a estar ella en mis donativos en mi parte donde yo obtengo mis donativos entonces yo voy a asignarle el 50 en este caso podría ser diferente la asignación 50 50 esta asignación es en mi hoja de trabajo en mi hoja de trabajo para yo saber en dónde van entonces bueno aquí yo le puse que gana anualmente bueno mensualmente 10 mil 20 mil pesos que son dos y 120 mil pesos este anuales ajá entonces bueno aquí yo tengo de hecho aquí tengo mis cuotas patronales en otro lado tengo mi impuesto sobre nómina también ya ya cargado mis cuotas sobre los patronales estos esta información es la que voy a descargar en mi plataforma que bueno de ustedes debe ser muchísima o a lo mejor no tanta pero depende de la institución entonces bueno vamos ahorita a llenar las cuotas de recuperación en este caso tengo cuotas de recuperación tengo este mi servicio de asistencia tengo mis ingresos bueno cuotas de recuperación y mis egresos del costo del servicio de asistencia entonces vamos a la plataforma vamos a compartir es este entonces como les dije tenemos ingresos egresos e inversiones y ayudas económicas entonces ahora que se va a tratar vamos este cuadrito aquí vemos que es nuestro proyecto así como les comentaba tenemos todos los proyectos cargados en este caso vamos a cargar ahorita ingresos del centro comunitario entonces vamos a arrastrar el cuadrito lo pasamos a ingresos si se fijan tienen ceros si lo paso a ingresos también no tiene cargado nada e inversiones en activo fijo tampoco y ayudas económicas pues tampoco porque aparte no me dedico porque recuerden que debe de estar en sus estatutos las ayudas económicas entonces me regreso a ingresos aquí se pueden regresar aquí me dice que por el proyecto si le pico aquí va a decir mi proyecto es este que cargar entonces me voy a regresar me voy a regresar miren aquí es el cuadrito que les decía en mi proyecto tiene ayudas económicas pero yo no le piqué yo le pico bueno aquí me dice editar si se fijan como brinca cuando no le hacen caso editar aquí le tendría que poner editar y abrir y picarle aquí para que se abra esa columna de ayudas económicas en este caso no lo voy a hacer porque yo no tengo entonces nos vamos para atrás hay varias formas de hacerse para o sea de regresar la página puede ser por las flechitas en este caso puede ser en esta parte en una parte que dice inicio en fin ustedes les recomiendo de hecho les iba a comentar ya ahorita está disponible la plataforma la de trámite digital para ya este cargar su presupuesto y su programa de trabajo de hecho les recomiendo que ya van entrando para que vayan practicando vayan cargando información así mínima como ejemplo y jugando con la plataforma para que ya una vez que carguen si tienen alguna duda antes se comuniquen con nosotros entonces bueno vamos a crear vamos a cargar más bien mis ingresos vamos a poderle modificar y no tengo ninguna cuenta cargada entonces vamos a crear una cuenta de ingresos en este caso mi proyecto como vemos es el centro de día aquí me va a sacar mi catálogo aquí la otra ventaja que tiene el sistema es que ahora dependiendo del servicio que otorgan es el catálogo de cuentas que se va a abrir ya no le va a abrir todas las cuentas como antes entonces en este caso me dice ok yo voy a dar cuotas por talleres voy a abrir bueno tengo cuotas por talleres y cursos lo pongo y aquí abajito tengo mi carga mensual recuerde que no es necesario dependiendo del mes dependiendo de cómo sea de la cantidad de gente va a ser claro ustedes ya saben más o menos cómo se mueve en el año entonces en este caso como de acuerdo a mi proyecto a mi hoja de trabajo de excel que yo tenía tenemos yo había cargado unas cuotas perdón de 200 pesos por persona por 60 personas aproximadamente y mensualmente aquí lo van a poner donde dice monto asignar mensualmente son 12 mil acuérdense cargar sin sin este centavos no nos va a dejar y ponerle el tabulador de las flechitas se le va a asignar cada uno y en monto total anual que son 144 mil pesos que voy a obtener de cuotas de recuperación en el año aquí como les digo pueden hacer cambios pueden borrar la cuenta pueden poner para lo mejor que no tuvieron o pueden poner 4 mil pesos en fin pueden modificar las flechitas las voy a dejar como 12 mil pesos por lo que tengo mensualmente si se fijan lo vamos a guardar para que me guarde el sistema y vamos aquí lo que les decía aquí en este caso pueden irse a inicio o vámonos para atrás a ver si me deja aquí tengo que ya cargué la cuota por taller si me equivoqué pues aquí está la basurita y la borro pero aquí dice tengo cuotas por talleres por 144 mil pesos ahora eso es lo que tengo en ingresos aquí en mis programas asistenciales tuve que venir hasta acá tengo ingresos por 144 mil pesos ahora esto mi proyecto asistencial pues lleva un costo como también lo tenía en mi excel vamos a egresos no he cargado nada tiene cero voy a modificación y voy a crear la cuenta en este caso tengo tres cuentas cuatro cuentas que es sueldos alimentos mercancías y materiales impuestos sobrenominal ¿por qué impuestos sobrenominal? porque manejo sueldos en este caso recuerden que de todos modos vamos a hablar ahorita del proyecto de financiamiento cuando tienen un sueldo o otro tipo de gasto predial los que van a agredir a sus reducciones pues lo tienen que registrar como gasto porque va a ser un gasto y así le dan la reducción pues se convierte en un ingreso al final queda en ceros porque ni lo gastaron y tampoco pues lo tienen en efectivo es un ingreso virtual entonces bueno tengo el centro de día tengo que es un costo vamos a seleccionar la cuenta en este caso voy a seleccionar sueldos si se fijan aquí tengo cantidad es mi catálogo y me dice aquí buscar más y aquí me da más aquí me dice cuántas cuentas tengo 27 cuentas entonces me regreso y le pongo voy a cargar sueldos y voy a pagar a esta persona bueno en general van a ser sueldos de mi costo que son las tres personas que les enseñé el puro costo son 25 mil pesos lo que me cuestan esas tres personas 25 mil pesos yo ya tengo desglosado cada el cuánto pues cuánto le doy a cada quien pero bueno esa es mi tarjeta que yo hice tengo 25 mil pesos mensuales que voy a gastar le doy entero a mi tabulador y me dice que voy a gastar al anualmente 300 mil pesos le doy guardar por esas personas guardar y me dice aquí ya se guardó me voy a regresar aquí está los sueldos y aquí tiene aquí están los 300 mil pesos entonces ya tengo 300 mil pesos de egresos ingresos por 144 mil si así quedaría pues no salió un déficit porque es mayor de ese egreso pero todavía no acabamos entonces y inversiones en activos fijos entonces me dice que yo pienso comprar ah pero para eso me faltan todavía cuentas antes de mis inversiones ya hice mi voy aquí a egresos tengo 300 mil pesos que son los sueldos voy a modificar porque voy a abrir otras cuentas voy a crear otra cuenta o sea si mi catálogo de cuentas que voy a hacer voy a poner alimentos entonces tengo aquí alimentos cuánto me cuesta mensualmente yo le puse gasto 5 mil pesos 5 mil pesos mensuales les doy mi tabulador gasto anualmente 60 mil pesos recuerden que pueden variar las cifras de aquí abajo de que no doy mes y 60 mil pesos anuales de alimentos tengo guardar y ya si me equivoqué pues le pongo editar ahora voy a crear otra cuenta que en este caso va a ser mercancías y materiales si se fijan es igual que más que el anterior presupuesto pero ahora de diferente diferente forma bueno y en esto voy a gastar 4 mil pesos mensuales y ya 48 mil pesos anuales ¿qué otra qué otra cuenta voy a? pues tengo sueldo voy a abrir mi impuesto sobre nómina a ver si me da la reducción entonces voy a abrir voy a guardar voy a crear otra cuenta y me voy a mi buscar más y veo que tengo mi impuesto sobre nóminas le hice mi cálculo y son 750 pesos mensuales por esas personas 750 y ya son 9 mil pesos anuales ¿ok? ahora sí lo guardo y claro van a seguir con sus cuentas yo nada más para esto va a ser eso ¿no? hay aquí a ver vamos a regresarnos por acá porque de repente no no quiere regresar bueno entonces le digo es ir viendo picándole a ver cómo cómo está el sistema ¿no? ok entonces ya tengo en ingresos 417 mil pesos contra mis ingresos de 144 que aquí sería déficit les digo pero tengo inversiones voy a comprar una computadora para mi centro de día y voy a crear mi proyecto y me dice ¿qué tipo de inversión quieres? y me sale todo esto terrenos recuerden que si van a adquirir un terreno pero tienen que presupuestar para el próximo año un edificio en fin todo lo que quieran una venta de inmueble una compra entonces este pero bueno aquí vamos a adquirir una computadora una computadora a ver aquí equipo de cómputo no restringido para mi servicio asistencial y esta me va a costar descripción de la inversión le vamos a poner una este una computadora que marca este no la que sea de él y ya la cantidad una o la que ustedes quieran comprar y me va a costar 10 mil pesos esa nada va a ser en un mes por lo tanto 10 mil pesos anuales voy a tener ajá y ya le doy enter 10 mil pesos lo doy guardar y si se fijan dice esta esta cuenta ya existe y no puede registrar de nuevo en el aquí curiosamente voy a checarlo yo porque me dice que ya existe y la estoy creando vamos a crear otra vamos a ponerle vamos a ponerle otra cosa que no sea la computadora que me dice que ya existe eso lo voy a ver con sistemas porque no existe pero vamos a ponerle que será bueno equipo movilero y equipo temporariamente no equipo no restringido asistencial a ver si que me dice de aquí ajá van a ser de mismo vamos a poner vamos a poner la computadora aquí y a ver que me dice guardar ya está ya me dijo entonces ya me voy a ver qué es lo que tengo vamos a regresar al inicio y si se fijan ahorita para que vean si me regresó en el inicio entonces tengo 10 mil pesos en mis inversiones voy a comprar una computadora ok ya acabé con mi servicio asistencial de acuerdo en Excel yo ya acabé con mi servicio asistencial ahora voy a registrar mis mis programas de financiamiento si se fijan esta parte ya la acabé ya registré mis ingresos y egresos de mi actividad asistencial ahora sigue mis proyecciones financieras cómo voy a obtener cómo voy a llevar a cabo aparte de mis cuotas de recuperación qué más voy a obtener de ingresos para continuar con mi servicio asistencial tenemos bueno aquí hay uno aquí está un proyecto que ya tenía abierto que es el proyecto de donativos y voy a abrir otro proyecto que es el el de donativos y el de reducciones por si me dan la reducción recuerden que tienen que reflejar tanto en ingresos como en gasto esos importes en este caso bueno vamos a llenar lo que son obtención de donativos ese es mi proyecto si me voy a proyecto aquí me dice mi proyecto de donativos puedo crear otro es este bueno ahorita lo creamos si quieren donativos obtención de donativos el nombre del proyecto es ese no para mí yo le puse obtención de donativos entonces vamos a para atrás y me dice aquí está me voy a ingresos voy a cargar mi ingreso cuánto voy a obtener de donativos le vamos a poner modificar y voy a crear una cuenta ¿de quién voy a obtener donativos? bueno pues yo voy a obtener donativos de una efectivo de una persona moral o sea una IAP si se fijan aquí tenemos los tipos de donativos y si lo de aquí son bastantes tipos de donativos ya usted sería cuestión de que lo checaran son en especie en dinero o sea en efectivo de personas físicas morales restringidos no restringidos de gobierno en fin entonces me voy aquí a donativos en efectivo no restringidos de IAP me van a dar unos donativos entonces ¿cuánto me van a dar? pues bueno yo según esto me van a dar tres mil pesos mensuales alguna IAP entonces vamos a ver tres mil pesos me doy el tabulador en el año voy a recibir treinta y seis mil pesos de esa IAP lo doy guardar pero también voy a recibir un donativo de en especie de una persona moral de otra persona moral este de aquí de México nacional porque pueden ser también de extranjero entonces le pongo activos en efectivo este ya está vamos a al inicio y modificar vamos a crear aquí está el que ya crear y le pongo dije que era en especie en especie de persona moral en especie persona moral nacional entonces donativos en especie a ver aquí en efectivo en especie no restringidos institución de asistencia bueno la institución pero aquí dice en especie persona moral vamos a ponerle le voy a poner gobierno ajá y aquí le voy a poner que me está dando según esto veinte ve cuánto noventa y cuatro mil pesos noventa y cuatro mil pesos noventa y cuatro mil pesos así en efectivo no sé son que le dije en especie ¿verdad? ok y aquí me va a dar cinco mil pesos cinco mil pesos van a ser mensuales ajá me pongo el tabulador y me da sesenta mil pesos anuales lo guardo voy a crear otro que va a ser una persona voy a ver cuántos llevo bueno aquí dije que iba a obtener si quiero ver déjeme descartar este tengo ya donativos en efectivo donativos en especie y voy a tener otro donativo voy a crear uno y voy a tener un donativo en efectivo no restringido de donativo en efectivo en efectivo no restringido ayer la estaba buscando y debe estar por aquí del bueno en efectivo o pues bueno lo que sea vamos a poner un legado y me lo van a dar me van a dar noventa y cuatro mil pesos porque dijo el el testamento que me iba a dar noventa y cuatro mil pesos mensuales bueno es un ejemplo ¿no? entonces ya le pongo noventa y cuatro mil pesos le pongo el tabulador entonces al final voy a recibir un millón ciento veintiocho según esto en el año voy a tener un donativo de un millón ciento y cuatro mil pesos ok estos son mis donativos voy a darle guardar y vamos a ya tengo aquí mis ingresos de financiamiento tengo en total este este total de por donativos si lo quiero checar aquí me voy aquí y aquí dice que tengo donativos por un millón doscientos veinticuatro mil me falta registrar los egresos ajá entonces nos vamos para atrás y voy a crear otro proyecto que es la de reducciones crear qué tipo de proyecto de financiamiento espero que me den mis reducciones y voy a una reducción de impuestos locales que va a ser tipo de apoyo bueno aquí dice reducción de impuestos locales nombre del proyecto y es impuesto sobrenomio ajá sobrenomio ok les doy guardar ya se guardó mi proyecto y aquí está impuestos sobrenóminas cuánto voy a obtener de impuestos sobrenóminas vamos a abrirlo las reducciones voy a ingresar mis datos voy a crear uno y digo que voy a obtener de reducción aquí dice impuestos sobrenóminas voy a obtener cinco mil pesos y lo voy a lo voy a ese gasto porque al final va a ser sesenta mil pesos cinco mil pesos no es cierto son doce mil seiscientos pesos los que voy a obtener de acuerdo mi cálculo doce mil seiscientos pesos va a ser una vez nada más por lo tanto lo voy a poner en el mes que corresponda yo lo voy a poner en diciembre le doy y ya me aparecen mis doce mil pesos esos son mis proyectos de financiamiento ya terminé los doy guardar ok y quiero ver cómo voy mis doce mil pesos bueno aquí está ahora que que bueno voy a voy a ver voy a seguir con mis egresos de la parte de mis proyectos de financiamiento podemos ir así o todos los ingresos o ir por primero mis ingresos egresos y así acabar por cada uno de mis proyectos entonces vamos a los egresos de los donativos me dice que no tengo nada le vamos a poner la modificación y cuánto me cuesta obtener mis donativos los que les dije que iba a obtener qué me cuesta obtener o sea cuánto cuánto dinero me cuesta entonces digo este cuánto me cuesta pues bueno voy a tener la que le dije una persona que es la coordenadora que el 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 papel de trabajo va a ganar los otros diez mil pesos aquí los voy a poner mensuales 120 mil 120 mil lo voy a guardar voy a crear otro que va a ser mi impuesto sobrenómina ajá también porque hay sueldos y impuesto sobrenómina aquí está y voy a gastar 300 pesos 300 pesos mensuales 3.600 al año lo guardo y este y y y y otro gasto voy a tener voy a poner otros gastos le voy a poner porque yo gasto lo que voy a comprar voy a comprar una camioneta entonces en un ratito ahorita bueno no un ratito voy a este a presupuestarla no entonces selecciono la cuenta voy a poner donativos otros gastos los voy a poner porque no tengo aquí acuérdense que todas las cuentas que no encuentro las van a poner en otros en otros costos por recaudación de fondos y cefi y otros costos por recaudación de fondos porque estábamos hablando de donativos y aquí está lo que comentábamos al principio que están ya las depreciaciones y amortizaciones entonces con otros costos por obtener esto voy a gastar cuánto me va a costar pues mil pesos mensuales de gasolina le doy el tabulador ya me registro 12 mil pesos al año lo guardo y me regreso ok ya tengo aquí mis mis este mis ingresos ajá bueno aquí mis ingresos pero de las reducciones aquí están mis donativos mis egresos se lo pongo aquí voy a ver mis ingresos de mi producto de donativos mis egresos pero voy a tengo presupuestado comprar un carro para pues transportar todo lo que me den en efectivo digo en donativos en especie entonces voy a comprar una camioneta vamos a crear y tenemos aquí una camioneta ahí no me salen los donativos no me no quiere vamos a poner descartar no me da seleccionar una cuenta aquí hay un a lo mejor pueden encontrar unos errorcillos porque como no me da bueno no vamos a ponerle vamos a ponerle que no cumple la camioneta estaba muy emocionada bueno no entonces descartar ok puedo comprar otra cosa pero bueno ya ahora bien mis gastos de administración ah bueno entonces ya capturé mi si se fijan me voy aquí y ya tengo mis proyectos de financiamiento ya tengo aquí puedo ver mis donativos y mi mi sobrenomio así es que me da mi reducción entonces tengo esto cargado me regreso aquí y ahora me voy esto lo pueden dejar ahí o donde quieran o aquí en proyectos como gusten y este ahora vámonos a lo que son mis gastos de administración si se fijan aquí ya cargamos los costos los proyectos y ahora vamos con mis gastos administrativos si vamos a la hoja resumen ustedes pueden viendo cómo se va cargando como anteriormente lo íbamos viendo y aquí tengo mis costos de recuperación y así todo ¿se fijan? ok hasta ahorita tengo un super hábitos bueno vamos a cerrar esta y me voy acá entonces vamos ya voy a acabar para que no se aburran recursos ah bueno ahorita le bueno aquí le puse recurso humano yo ya tengo cargado pero ahorita se los voy a voy a cargar para que sepan cómo es muy sencillo son los que les mencioné en mi hoja de en mi hoja de trabajo son las personas que es Romina Rogelio y por sueldos ajá que la coordinadora yo la puse aquí la dividí pero puede ser en uno solo porque aquí nada más es mi plantilla entonces aquí puedo poner los 240 ¿no? o sea mis 20 minutos pero pero bueno yo la dividí así puede ser así para mi control pero es en una sola y y en horarios que ahorita la vamos a cargar ahorita vamos a bueno ¿cómo voy a cargar ya que estamos aquí? voy a crear una y me va a decir que los nombres de mi personal ¿no? le vamos a poner este Sebastián X X ¿no? Sebastián Pérez ¿no? después justificación le vamos a poner ¿qué puesto tiene? pues bueno el puesto va a ser un un archivista y para el control de experiencias ¿no? este me gusta y entonces mis percepciones vamos a ponerle que gana anualmente este ¿cuánto? es que eso no lo tengo visto pero ponle que gane un ejemplo ¿no? este tres mil pesos ¿no? este tres bueno cinco mil serían más como ejemplo para que vean cómo se registra sesenta mil pesos anuales cinco mil vamos a poner el sesenta es el anual ahorita lo voy a borrar de todos modos porque no estaba y ya le doy guardar y si se fijan ya aparece aquí en en mi en mi recurso humano a ver si aparece aquí me salí aquí está mi este mi recurso humano y si se fijan aquí está este esto ya lo tengo cargado así ustedes van a tener que cargar otra vez su nómina su plantilla de personas y aquí me dice el total de de esto ¿no? ok si se fijan aquí si le doy a imprimir ¿cómo sale? ahorita lo van a checar ¿cómo se ve? ¿cómo puedo? de hecho de hecho si se fijan está en Excel y aquí yo puedo ir sumando bueno entonces este entonces me voy a ¿qué estoy presentando? mis sueldos ¿verdad? mi plantilla aquí ¿verdad? sí ok entonces me salvo y vamos a ya ya vamos a acabar tenemos los proyectos administrativos que se dividen en gastos de administración en otros gastos y gastos financieros en este caso tengo proyectos administrativos voy a pagarle al auditor va a ser muy fácil ingresos es un gasto no me va a dejar entrar pero si ingresos tengo una modificación ajá y voy a crear una cuenta que va a ser el van a ser honorarios y mi monto va a cobrar va a este va a cobrar 25 mil pesos anuales el auditor ok 25 mil pesos anuales les dije ¿verdad? sí entonces lo voy a poner en un mes estoy mintiendo porque no tiene caso que lo ponga lo voy a pagar en mayo y el oyente me va a aparecer mis 25 mil pesos mi cuenta de ingresos y guardar ok ya está guardado aquí tengo 25 mil pesos y no voy a gastar nada aquí en inversiones no tengo nada obvios y dos económicas no sé y ya ya se supone que ya acabé de registrar todos mis proyectos mis ayudas mis otros gastos bueno está aquí está en administrativos ahora ¿qué otros gastos tengo? gastos financieros no tuve si los paso hasta acá bueno tengo que cargarlos y otros gastos si se fijan son las cuotas de 6 a millar que se precargan entonces si yo lo paso egresos solita gastos financieros aquí me sale ya si se fijan yo no hice nada el sistema ya me cargó por las cuotas que tengo y por aquellos que donativos y todo eso que no apliquen que jueguen para 6 a millar pues me lo cargan eso me dice que tengo entonces una vez que ya está así pues me voy a a mi hoja resumen y voy a ver qué tal aquí me dice se supone que ya sabemos que nos va a salir ¿no? aquí me dice que tengo un superávit presupuestal aquí me dio mucho porque pues no pude comprar la camioneta pero bueno entonces es un superávit recuerden cuando es mayor tienen que decirnos para qué lo van a utilizar y si fuera el caso de que tuviéramos déficit pues tenemos que abrir una una parte de financiamiento y de acuerdo a nuestra información financiera cuando tenemos en bancos e inversiones en el caso de déficit entonces me voy otra vez acá y ahora sí vamos a validar el presupuesto porque ya lo quiero enviar ¿no? entonces vamos a poner esperamos que a ver qué sale me dice dice el total de sueldos capturados en sus gastos no corresponde a los sueldos registrados en su recurso humano es decir tengo aquí creo que no borré esta persona tengo sueldos en su proyecto en mis costos mis costos y mis gastos tengo 440 45 mil y sueldos de recursos humanos tengo 505 mil ajá entonces vamos a ver yo creo que es en la plantilla porque creo que no la borré aquí está mire este seguramente es por eso me está saltando y entonces lo voy a aquí lo voy a eliminar y ya me debe de checar ¿ya? entonces vamos aquí a donde dice a validarlo otra vez y me dice ya puede enviar su presupuesto pero si le digo envíalo me va a pedir algo no lo tengo aquí cargado ah bueno si lo tengo ya me va a dejar ok antes antes de de enviarlo les va a pedir que para poder enviarlo anexen su acta de patronato y su presupuesto y su este su acta de patronato y su solicitud si yo le puse aquí unos pdf perdón entonces ¿qué ventaja también hay de esto? que cuando envían el presupuesto recuerden que ya no hay oficialidad de partes física todo es por trámite entonces ya no hay de que híjole si me olvidó el acta si me olvidó la solicitud o no o nexé estas dos pero si me olvidó los otros anex no o sea ya no tienen que traer como antes la hoja resumen nada simplemente es en su proyecto anexar el acta de patronato que les comentó Cristóbal y su solicitud que es la que tenemos aquí entonces aquí bueno aquí le va a aparecer un clic no sé si está aquí pero bueno en este caso no sé si la puedo borrar no sé no lo puedo borrar pero en este caso aquí debe estar vacío y nada más le dan clic aquí y me aparece el pdf se van a su donde tengan su acta lo anexan igual que aquí su solicitud y ya y me dice enviar presupuesto entonces ya lo no enviamos ya pasamos las validaciones hay varias validaciones como en el anterior sistema en este igual y ya aquí me parece el presupuesto enviado y ya se terminó con la captura del programa del presupuesto y del programa de trabajo eso es por mi parte todo lo de de la captura y si no me equivoco en la en la última parte de la presentación nada más les quiero informar para que sepan déjenme tener esta y ponerles la última parte que es que tenemos recordarles que para poder apoyarlos tenemos la consulta del directorio de las de los los asesores que les corresponde tanto asistencial como ¿cómo se llama? financiero les dan clic aquí y lo pueden solicitar y si no esto está en la página de la para que para que vean y ya eso es todo por mi parte creo que vamos a pasar a las preguntas y respuestas lo dejo con Ruth a ver muchas gracias gracias sí vamos a pasar al tema de las preguntas ¿hay algún número del límite de caracteres para llenar los campos en la plataforma? no no hay límite digamos que podríamos tener un no hay no hay límite de caracteres lo que nosotros les pedimos es que sea una justificación es que sea una problemática bien estructurada que no tengan límite con los caracteres pero que sí pueda ser acotada que pueda ser como digamos bien hecha no tiene que ver con cantidad de hojas o de caracteres sino que algo bien estructurado gracias pregunto también si desde el Word se puede cortar y pegar en la plataforma sí como pudieron ver en el ejercicio que hicimos hace un rato desde el Word me estaba llevando el párrafo y lo estaba colocando en los campos de la herramienta en caso de que no acaben de llenar el el formulario en 60 minutos ¿pueden guardar y después continuar? sí siempre y cuando ustedes guarden lo que acaban de capturar sí lo van a volver a encontrar lo que se sugiere justamente lo que les decíamos armar su Word para que esté todo bien estructurado ya el programa de trabajo y presupuesto con tener ese Word listo pues únicamente van a van a copiar y pegar en la herramienta y pues lo van a terminar en mucho menor tiempo yo creo que es importante que ustedes lo consideren hacerlo de esa manera para que no tengan que salirse regresar y luego a lo mejor pues ya no se acuerdan o le cambian el nombre o no sé cualquier cualquier situación que pueda este que evite ¿no? ese tipo de cosas pues mejora el Word pero sí sí pueden ustedes guardar y después regresar y ahí pueden encontrar la información gracias ¿a partir de qué fecha estará habilitada para hacer el llenado del plan de trabajo 2023 y cuál es la fecha límite? como ya les comenté hace ratito ya está habilitado ya pueden entrar a partir de hoy para cargarlo y como cada año es el primero de diciembre de cada año es decir de este año ya a partir del 2 ya empieza puede haber una observación entonces traten de hacerlo antes para que empiecen a checar la nueva plataforma gracias ¿el perfil de población es obligatorio poner cada uno de los tipos de clasificaciones o solo con la que lo vea la población que se atiende? Bueno en el caso del perfil de población sí que englobe es importante que las características que vayas eligiendo vayan representando a este grupo de población que vas a atender no es necesario todas sin embargo son muy básicas las que estamos las que se están señalando ahí son las que hasta ahorita siempre se han como establecido para que ustedes nos sigan a qué tipo de población va dirigida a la atención que ustedes prestan gracias otra pregunta actualmente si se captura se tendría que poner para inversiones por tipo de inversión o sea si son dos computadoras y una impresora en equipo de cómputo poner el total del bloque o esperamos a que se pueda capturar el concepto individual o sea si van a o sea si es por por ejemplo mobiliario y equipo sí o sea es por es por bloque cuánto voy a comprar recuérdense que es es un resumen cuánto voy a comprar ustedes ya tienen su hoja de trabajo del total de computadoras o de mobiliario que voy a comprar aquí nada más este voy a poner pues yo voy a comprar por ejemplo por eso les dice cantidad de computadoras cinco ah bueno entonces cuánto me va a costar anualmente esas esas computadoras esas cinco computadoras o lo que voy a comprar entonces así es es por por bloque podríamos decir gracias ya no anexarán la hoja del resumen y los proyectos firmados por el patronato como les decía este efectivamente la ventaja yo la veo como ventaja para que no se nos olvide ya este no ya no nada más como anexo en pdf es la solicitud y el acta de patronato como con los con los requisitos que debe de traer como les comentó mi el licenciado cristóbal y este y no el resumen ya está ahí ya no va firmado ni los servicios asistenciales como era antes gracias en los recursos humanos ya no se incluyen las prestaciones de ley y la carga patronal en los recursos humanos tienen que cargar lo que son los gastos los costos si van a cargar el sueldo más las prestaciones y la carga patronal va en el gasto es decir hay otra cuenta me diga este infonavit este ims todo lo que es la carga patronal si va apart y este porque si lo cargan junto seguramente no les va a checar con su plantilla va separado va separado entonces ahí en sus costos simplemente va lo que el sueldo y las prestaciones ajá lo que tenga de prestaciones y aparte hay otra cuenta que es las cuotas patronales gracias piden por favor si pueden ayudarlos o poner ejemplos de depreciación si simplemente es como les mencioné a ver déjenme ver voy a compartir mi 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 donde está aquí en las cuentas cuando yo voy a abrir por ejemplo en 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 mis programas asistenciales porque puede ser administrativo aquí está mi programa me voy estoy aquí en este proyecto están inversiones pero lo voy a poner en egresos porque ahí están mis depreciaciones entonces voy a modificar digo ok voy a voy a capturar mis depreciaciones porque se me olvidó entonces bueno voy a crear una cuenta y aquí en mi catálogo en el catálogo ya están incluidas las depreciaciones me dice buscar más y aquí voy a aquí si se fijan está depreciación de edificios depreciaciones de todo 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 esto y amortizaciones entonces la voy a voy a por ejemplo depreciación de edificio y le pongo el monto le va a salir el monto anual lo que de precio mensualmente le doy guardar y ya se guarda esta cuenta eso esa es la depreciación ya está dentro del catálogo de cuentas gracias Revi por el momento ya son todas las preguntas entonces si ya no tienen más dudas o comentarios con esto vamos a cerrar la sesión gracias gracias Gracias.